¡No! ¡No! ¡Mecho! 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 ¡Está atrás mío! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Mecho! ¡Ay! 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 Lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡What the fuck, weón! ¡Qué puto susto! ¡Hermano! ¡Qué puto susto! ¿Quién eres? No voltees. Men, deja eso. Los hombres topo, men. Nadie me cree que sí existen. ¿Qué es eso, men? ¿Qué es eso, mierda? No hay salida aquí, ¿eh? ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Acá no hay salida! ¡Acá no hay salida! ¡No viene! ¡No viene! ¡Pinches llorones! Los tres en el rincón. Los tres en el rincón. No hay nadie, man. ¡Pinches vatos llorones! Los tres en la pared. Vamos a ver.